Le damos la bienvenida, doctora. Adelante con la presentación. Gracias. Claro que sí, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? ¿Todo bien? Sí, la escuchamos bien. Ok, pues me da mucho gusto estar aquí compartiendo esta información. Buenas tardes a todas, a todos, tanto quienes están ahí en el auditorio, que estamos a 33 kilómetros, estaba viendo la distancia. Así es, el calorcito se siente igual, yo creo que, bueno, no igual, pero muy felicito ya. Y también pues a quien esté ahí en línea siguiéndonos. Cualquier duda que tengan, pues por favor, háganla. Bueno, pues más que contarles sobre lo que hacemos en nuestro grupo de investigación, les voy a platicar un poquito sobre la enfermedad cerebrovascular y lo que hay detrás, o sea, el deterioro cognitivo que puede venir o devenir tras una enfermedad cerebrovascular. De inicio, pues vamos a hablar de las estadísticas, que esta parte del verbo nunca nos gusta, pero van a ver que es interesante y conocer esta parte, los aspectos generales, luego los factores de riesgo y las principales interacciones neuropsicológicas. La desventaja de Zoom, no sé si escuchan a mí los colchones viejos, espero que no, pero bueno, de las plataformas. Y, bueno, pues a nivel mundial estamos cambiando en nuestras pirámides poblacionales. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros realizamos pirámides que eran de hace unos años, pues vamos a ver que nuestras pirámides eran más anchitas hacia la base y más delgaditas, ¿no? Entonces ahora conforme ha ido cambiando el tiempo, pues esta parte superior quiere decir que estamos llegando a una expectativa de vida mayor entre los, ahorita ya por ejemplo rondamos entre los 70 y 80 años a nivel mundial, pero eso no quiere decir que no tengamos personas de arriba de 100 años, ¿no? Que son los menos, como podemos ver, pero cada vez tenemos más número de personas. Si comparamos, hace pues ya más de 70 años, en 1950, ustedes pueden ver, ¿no?, este cambio que ahora tiene más que forma de pirámide, pues un panquecito. Y, bueno, ¿qué es lo que se espera en unas décadas? Que, por ejemplo, en 10 años este panqué todavía aumenté, o sea, se va a ser más ancho en la parte superior, quiere decir que nuestra expectativa de vida será mayor. Y, miren, fíjense, esto ya ha sido en 2054. Y entonces, ¿por qué nos debería de preocupar y ocupar el futuro? ¿Qué se imaginan ustedes? Ya se han visualizado en 2054 y 2054. Ahora con la del eclipse, la gente decía, no, pues para mi próximo eclipse, hoy está como el juiste joven en el Titanic, y después cuando conoce a DiCaprio, y después, pues ya cuando estaba haciendo toda la narración del Titanic, ¿no?, del movimiento. Entonces, pues, ¿cómo se visualizan ustedes? México. Pues México no varía mucho, si ustedes dan cuenta, esto es a nivel del mundo, y esto es a nivel de México. Y, a diferencia, por ejemplo, de países como Francia, Alemania, Suecia, ¿no?, que han envejecido alrededor de un siglo, o sea, este envejecimiento poblacional es acostado alrededor de un siglo. A nosotros, países latinoamericanos, ha sido este envejecimiento, este cambio poblacional, alrededor de un cuarto de siglo. ¿Esto qué quiere decir? Que hemos envejecido muy rápido. Y nuestros sistemas de salud, nuestros sistemas de educación, nuestros sistemas laborales, pues no están preparados para este cambio de acta abrupto, ¿no? Entonces, vea México en 1950, donde pues ya a esta edad, bueno, 40, ya 50, pues ya estábamos en la parte superior de la pirámide, pero actualmente no, actualmente se muestra, pues son los segundos 20, ¿no?, pero ya no. Bueno, podemos ir viendo estos cambios poblacionales también en los mapas. Vean, hacia rojo, lo que está más rojito, tiene aquí en esta imagen, pues alrededor de 30 años, ronda entre la década de los 30 y 40. Ahí estaba México, en otros países, algunos tienen datos, por ejemplo, África. Hacia 1971, o sea, 50 años después, esto se modificó. Nuestra expectativa de vida pasó hacia los 55 años, en 50 años. Hacia los 2000 ya rondamos hacia los 65 años. O sea, si se dan cuenta, pues en menos de una década de un siglo, ya hemos cambiado, pues bastante, ¿no? ¿Y qué es lo que se, bueno, 2017, que es la última gráfica que pueden encontrar en esta página, pues vemos aquí ya hacia los 75 años. Y en países, hay algunos países, por ejemplo, Canadá, algunos países europeos, que tienen una expectativa de vida mayor promedio de 85 años. Entonces, yo les decía, bueno, el envejecimiento conlleva también, pues la presencia de mayor número de enfermedades. Ya el doctor Luis Rodríguez hablaba del concepto de enfermedad. Y aquí yo les recalco a la enfermedad cerebrovascular, que dentro de los trastornos neurológicos, pues es la que se presenta mayormente. Versus a otras, algunas otras que a veces podemos decir, no, pues son muy famosas, son muy conocidas, pero el elemento o las enfermedades cerebrovasculares, pues son las que están presentes mayor, de forma mayor. Y la otra cuestión también interesante con estas enfermedades cerebrovasculares es que la tasa de mortalidad puede ser muy alta. Entonces, vemos aquí que, por ejemplo, comparado con otros trastornos neurológicos, pues esta enfermedad tiene una mortalidad del 85%, ¿no? Bueno, estos datos ahorita, Luis, voy a hablar un poquito más, van actualizándose lógicamente. En este artículo del Lancet, se hablaba de una incidencia de que están ocurriendo en el mundo, o sea, ahorita en esta charla ustedes hagan su cuenta, de uno cada seis segundos, un evento cada seis segundos en el mundo. O sea, una persona cada seis segundos en el mundo está teniendo un evento. Y ahorita vamos a hablar de cuáles son estos tipos de enfermedades cerebrovasculares, ¿no? Se hablaba en este artículo que era la segunda causa de muerte a nivel mundial en adultos, la primera de discapacidad y la segunda causa de demencia, seguido por la demencia de Alzheimer, ¿no? Y es la primera causa de los Davis, que esto quiere decir que son los años de vida que se pierden y que van ajustándose a la discapacidad, porque una cuestión es que haya la posibilidad de que la persona viva, pero vamos a hablar también de las secuelas justamente. El IMSS en 2018 nos decía que la enfermedad cerebrovascular en México ocurría en alrededor de 117 personas por cada 100 mil habitantes. Aquí se me dejó un cero. Disculpen, me avisaron anoche la presentación y yo estaba así en tiempo récord haciéndola. Bueno, vemos que se hablaba que el IMSS, o la enfermedad cerebrovascular, se presenta después de los 45 años con una prevalencia del 11% en personas de una década de los 55 a los 65 años. Y esta prevalencia lógicamente va a ir aumentando conforme pasa la edad. Algo muy preocupante más recientemente y sobre todo tras la pandemia, pues fue el aumento en personas de menos de 45 años de este tipo de eventos. Y bueno, otra cuestión importante es que una persona que ya tuvo una enfermedad pueda repetir en un lapso de dos años otro evento. Entonces, por eso, ahorita les voy a hablar de la importancia de la atención rápida, del seguimiento, de sobre todo modular los factores de riesgo. En México, este dato que pues vemos aquí del INEGI de enero a junio de 2023, pues vemos que se ubica, ya decíamos, a nivel mundial la segunda causa de muerte, pero en México es la sexta y además, si ustedes se dan cuenta, pues estas son enfermedades no transmisibles, ¿no? En este caso, por ejemplo, enfermedades del corazón, la diabetes, ¿no? En los hombres pasó de 2017 a 2023 a ocupar el del sexto al octavo lugar, o sea, quiere decir que los hombres afortunadamente han sido una causa que ha disminuido, pero sigue habiendo muchas otras, ¿no? En el caso de las mujeres, llama la atención que se mantiene en el cuarto lugar, quiere decir, las mujeres nos morimos más o es una causa mayor y esto tiene que ver también con la cuestión de los diagnósticos. Si ustedes piensan, yo les dijera, ¿cómo se ve un infarto al corazón? No sé si puedan por ahí abrir micrófono y el público nos pudiera comentar qué es lo que se ve. ¿Alguien de usted comentó? ¿Dolor en el brazo izquierdo? ¿No? Es como lo más común. Dolor en el brazo izquierdo. Y lo vemos hasta en las películas, ¿no? Las personas se agarran el brazo y se tiran y viene todo este evento. Un evento cerebrovascular pues no se ve, ¿no? El infarto al miocardio en el caso de las mujeres, por ejemplo, no se ve como un dolor en el brazo y no puede ni ser como un dolor en la boca del estómago, perdón, en el estómago, en el estómago. Y entonces la mujer llega y le dicen, ah, pues puede ser reflujo, puede ser un problema gastrointestinal y entonces el diagnóstico no es adecuado y la persona muere. Y esto tiene que ver con las diferencias de género en la investigación. Entonces, yo aquí también les hago el énfasis y los invito a hacer y aumentar cada vez más las investigaciones que tengan que ver con perspectiva de género porque justo podemos prevenir de una forma diferencial y entonces lo vemos aquí muy notorio. Ya decíamos el ejemplo del impacto del corazón pero el cerebro que además ahorita vamos a hablar de las características no es tan sencillo verlo. Bueno, la importancia porque ya hablábamos que está ocurriendo uno de cada seis casos por segundo y entonces por minuto alrededor de 26 casos y la mortalidad por minuto alrededor de 11 casos a nivel mundial. ¿Y qué es lo que pasa con nuestras neuronas? La pérdida que podemos tener no solo de neuronas sino también de sinapsis de fibras mielizadas puede cambiar la forma en que nuestra plasticidad se va a alterar. Esto quiere decir por ejemplo una vez que hay una pérdida de irrigación sanguínea al cerebro pues tenemos alrededor de por segundo 32 mil neuronas perdidas y sinapsis pues 230 millones y si esto va aumentando conforme el tiempo stroke quiere decir más de 12 horas vemos que nuestro envejecimiento acelerado pudiera ser en un segundo de 8.7 horas y diríamos ah bueno pues no pasa nada es como si de la mañana a la tarde ¿no? la tarde-noche y eso es lo que han envejecido lo que han envejecido mis neuronas pero si esto además lo tomamos implicación de la pérdida sináptica de la pérdida de mielinización pues esto tiene mayores implicaciones y vean por stroke pues hablamos como de una pérdida o un aceleramiento en el envejecimiento de 36 años y esto no solamente pues implica o incide en la forma de desenvolverse de la persona y en su calidad de vida día a día y también de las personas juzgadoras a cargo ¿no? sino también pues en los gastos médicos ya en el debate de domingo discutieron mucho el tema de salud ¿no? y pues vemos que sigue siendo un tema importante a tomarse a consideración en políticas públicas de salud justo la investigación que se hace bueno ya les he hablado mucho de la enfermedad cerebrovascular y ustedes van a decir pero no nos has dicho de qué se trata es un grupo así se define de trastornos circulatorios que pueden tener naturaleza de tipo ispémica quiere decir que se obstruye el flujo sanguíneo o de tipo hemorrágico que hay una ruptura y entonces ahí la hemorragia sanguínea como su nombre lo dice puede ser transitorio o permanente afectando a una del cerebro principalmente el 80% de los casos son de tipo isquémico el 20% del tipo del 15 al 20% de tipo hemorrágico se le conoce con otros nombres por ejemplo en inglés el famoso el stroke ¿no? o a veces dicen pueden encontrarlo así en los libros como apoplegia o todavía como accidente cerebrovascular esta denominación ha quedado pues en desuso ¿no? porque no es en realidad un accidente ¿no? sino pues ya se entra en la categoría pues de la enfermedad o de un ataque cerebral se habla de que una de cada tres personas puede tener algún grado de discapacidad ya veíamos pues los mecanismos de pérdida neuronal de pérdida de sinapsis que pueden estar sucediendo en estos cerebros y entonces de acuerdo al área que se afecta pues en general puede haber estas deficiencias ya más adelante yo les voy a mostrar una diapositiva donde hablamos de si se afecta la parte más anterior la parte de la que implica la arteria cerebral media o la parte posterior del cerebro pero en general podemos contemplar las deficiencias motoras alteraciones en la sensibilidad alteraciones en el lenguaje dificultad para hablar vocalizar o entender alteraciones en la dilución en la visión alteraciones neuropsicológicas que estas son las que les voy a describir más adelante y alteraciones también en las emociones se habla de que alrededor de un 30% de estas personas curtan con estados depresivos ansiedad y cambios en la personalidad dolor también van a poder van a reportar dolor que no que no tiene una causa aparente bueno importante nuestro cerebro recibe un flujo alto de sangre esto quiere decir alrededor de 800 mililitros por minuto y pues 62 mililitros están irrigando ustedes saben la vuelta a mi me gusta cuando hablo de que ustedes imaginen más o menos 800 mililitros como se lo imaginan como en una botella más o menos de un litro bajemos de ese volumen y que está irrigando alrededor de 100 gramos de tejido y esto equivale a que estamos usando el 18% de la glucosa total de nuestro organismo o sea la cantidad de sangre que tiene que haber constantemente es muy importante cuando la perfusión o sea este flujo cae debajo de los 30 mililitros digamos de estos 62 mililitros por cada 100 gramos se habla de la enfermedad isquémica cerebral y nuestras neuronas cuando se van a morir o cuando van a dejar de funcionar si esto sigue bajando y se hace inferior a los 23 mililitros entonces de 62 pasamos a menos de 23 y entonces nuestras neuronas pues van a tener fallos eléctricos y bueno si se llega hacia hoy te hablamos de las cascadas de finalización y si baja todavía a unas de 20 mililitros pues entonces es muy probable que estas neuronas no se recuperen otra cuestión importante con nuestro cerebro es que no tenemos reservas energéticas todo el tiempo estamos dependiendo de esta glucosa que viene a partir del glucógeno del hígado ¿qué es lo que pasa de forma general digamos una vez que hay una interrupción del flujo sanguíneo? pues va a haber disminución en la energía ¿no? a través del ATP empiezan a fallar las bombas en general pues la bomba de sodio potasio y también empieza a haber una liberación masiva de dilutamato esto entonces puede producir cascadas de éxito toxicidad de daño a mitocondrial de daño al ADN activación de sinazas de fosfolipasas y que van a usar pues a la a la a la de forma general pues hablamos de edemas de daño mitocondrial de muerte neuronal desmininización y una gran inflamación alteración lógicamente de diferentes neurotransmisores en nuestro grupo en particular nos hemos enfocado la noradrenalina y otras catecolaminas pero también pues no descartamos la también el estudio de otros factores como factores neurotrópicos y también aminoácidos espero en alguna otra oportunidad poderles contar esos estudios bueno ya ya veíamos que la arteria bacilar pues es la principal o la arteria que va a proveer el mayor porcentaje de glucosa sanguínea hacia nuestro cerebro y entonces podemos nosotros ver la división también de arterias a partir de ahí del polígono de la arteria cerebral posterior de la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior como su nombre lo dicen pues van a llegar la parte posterior media y bueno hablamos también de la clasificación de la enfermedad cerebrovascular de tipo isquémica de tipo hemorragica y no les mencioné porque a lo mejor si se dieron cuenta dijeron bueno pero si aquí me dieron 15 y 80 nos dan 95 donde queda el otro 5 pues alrededor de la trombosis venosa cerebral los trombos también importantes la esquemia cerebral va a depender ya veíamos que de la duración del tiempo que ocurre en que se interpena la persona y generalmente se produce principalmente por aterosclerosis esta obstrucción en nuestras arterias y que además con el bajo del tiempo pues se van haciendo más rígidas se van obstruyendo también sumado a factores de riesgo enfermedades que podemos añadir se habla también de que hay procesos de diástasis este concepto que se produjo alrededor de los ochentas que quiere decir que bueno que una estructura haya sido dañada algunas otras que están remotamente alejadas pero tienen conexiones por ejemplo en este caso yo les pongo la corteza pero tienen conexiones hacia el puente hacia el cerebelo y estas pudieran tener alteraciones no están si ustedes piensan físicamente muy cercanas pero puede haber estos cambios pueden haber de tipo global o focal y estas focales se van a subdividir en accidentes químico transitorio o infarto cerebral que pueden ser la trombosis la embolia y la reducción de flucosanina si se dan cuenta por ejemplo embolia también a veces nos suena no si no tengo una embolia no puede haber sido una borracia pues a veces podemos mezclar términos pero hay que ser muy cautos con el uso de ellos ok bueno a qué nos referimos con cada uno de ellos el accidente isquémico transitorio como su nombre lo dice transitorio breve puede ser reversible puede no existir un déficit neurológico a veces hay personas que andan por la vida y hasta que en algún momento por eso yo les hicieron algún estudio de neuroimagen pues se dan cuenta no mira parece que tuvo un evento isquémico no sé hace tiempo pero pues la persona puede hacer sus actividades de forma habitual puede oscilar entre 12 y 15 minutos superando pocas ocasiones una hora el infarto cerebral o hipto isquémico ahora sí este tiene que ver con más tiempo como ese tiempo suficiente para producir una necrosis una muerte de tejidos y generalmente se va a considerar que hay un déficit neurológico cuando esta duración supera las 24 horas pero también puede haber lesiones ya veíamos isquémicas el infarto cerebral que se puede presentar de tipo por trombo trombo su causa principal es la aterosclerosis entonces vemos pues aquí una imagen representativa y tiene un cuadro de mortalidad del 20% los tipos embólicos estos pueden ser provocados por algún o sea un embol un tapón que viene de esta irrigación desde el corazón entonces por eso es importante mantener la salud también cardiovascular y tiene una presentación repentina generalmente está asociada a enfermedades cardíacas o algunos trastornos vasculares y los de tipo hemodinámico estos se presentan principalmente cuando hay hipotensión arterial o pues un paro cardíaco y estos generalmente pues van a presentar su afección en el área en las áreas donde se unen las arterias cerebral media arterial arterias cerebral anterior y media y posterior bueno aquí les pongo una imagen pues de trombo este fragmento ya es que va a circular por las venas y entonces puede llegar y tal ahora el infarto cerebral o sus causas principales pues son el paro cardíaco ya veíamos puede haber una cirugía de corazón abierto por ejemplo y entonces ahí también puede ser una de las causas infartos lacunares coágulos de sangre placas de colesterol infartos dependientes de las carótidas embolias cerebrales de origen cardíaco y cuadros de shock en accidentes generalmente que tienen las personas los síntomas hablamos hace ratito un poco de las secuelas los síntomas ya nos dicen por ahí que en el corazón detecamos al bracito pero en el caso de las personas pues que podríamos notar dificultad para hablar parálisis facial parálisis odormecimiento de las manos dolor de cabeza intenso dificultad para ver focalizar por uno o dos ojos alteraciones en la marcha también las personas pueden presentar mareos temblores o convulsiones aparición de alucinaciones deterioran las capacidades sensoriales cambios en la personalidad de repente empieza a reírse se está haciendo el chistocito la chistocita no está teniendo un evento de este tipo ¿no? aparición inesperada de una parálisis o un adormecimiento alteraciones del habla alteraciones del tono muscular y bueno vamos a pasar a la parte de las hemorragias la hemorragia cerebral puede ser de varios tipos ¿no? puede ser parenquimatosa o ventricular aquí las las estamos viendo y puede haber algunos otros tipos su parálisis su parálisis su parálisis su parálisis epidural y pues también por malformaciones vasculares ahorita hablamos de estas adelante entonces pueden ver ustedes en un estudio de neuroimagen cómo se vería y en una representación cómo estaría esta área ¿ok? bueno para diferenciarles subdural debajo de la dura de la dura madre epidural entre el cráneo y la dura madre un hematoma intraparenquimatosa adentro del paréntesis y una hemorragia subaracenoidea debajo de la aracenoidea entonces seguro ya se lo aprendieron yo espero que toda la dopamina liberada previamente por las presentaciones de los doctores les haga tener esta activación y seguro ustedes están aprendiendo mucho ¿no? si les hicieran un examen o quieren impresionar a alguien y generar oxitocina y dopamina entonces les digan no y si claro el hematoma es subdural tiene que ver entonces dentro de la explicación ¿vale? bueno hemorragia subaraceno empezamos con ella ya decíamos que tiene que ver con esta sangre que está irrigada a lo largo o debajo de la aracenoides y la corteza cerebral fíjense que aunque se presentan muy pocos de los casos la tasa de mortalidad de este tipo de infracismo es de más del 50% entonces aunque se vea chiquita y aunque uno lo dijera no hay pues que se ve que haga nada o no no está teniendo y la mortalidad aún se desconoce del todo por la causa pero sí es muy alta bueno la hemorragia subaracenoidea también puede ser causada por aneurismas principalmente por esta disrupción o ruptura de estos aneurismas o por la ruptura también de un vaso sanguíneo y entonces van a producir este hemorragio en estas regiones su pronóstico ya les decía es muy negativo sobre todo si el estado de inconsciencia de la persona dura más de dos días principalmente se va a manifestar con cepala intensa vómitos y rigidez en la nuca y pérdida de la conciencia entonces pues muy atentos atentas a toda esta sintomatología bueno la hemorragia estructural quedamos que estaba ubicada debajo de la dura madre y entre las otras capas pues puede estar relacionada sobre todo su principal causa es traumatismo cráneo encefálico su inicio es súbito con confusión con ovulación con náuseas por eso hay que estar muy pendientes tras los traumatismos cráneo encefálicos hay que estar observando a la persona tras un traumatismo y estar pendientes de su estado general de salud y lógicamente pues si vemos que estos algunos de estos síntomas se presentan pues acudir a las urgencias médicas aquí principalmente pues bueno la ruptura es de venas la hemorragia epidural quedamos que era localizada entre el cráneo y las meningas también causada principalmente por traumatismos cráneo-crálicos de forma se va a parecer mucho en sus manifestaciones a la hemorragia subdural y aquí bueno puede aumentar también la presencia de vértigos aquí la diferencia bueno en ese momento no se ve pero posteriormente ya en análisis puede verse que la afectación principal pues es de arterias y los aneurismas los aneurismas pues son dilataciones que tienen que ver con la elasticidad de los vasos sanguíneos y generalmente pues se van a encontrar en grandes vasos como vemos aquí en bifurcaciones y pueden pues si uno observa en las antografías pues generalmente se van a ver como y entonces pueden ser susceptibles a rupturas generalmente son congénitos algunos otros idiopáticos que si no se conoce la causa pero pues esto también hay que tenerlo en mente si tenemos una historia familiar a presencia de aneurismas pues habría que estar en constante vigilancia y los angiomas los angiomas son muy formaciones arteriovenosas y estas pueden dar origen a crisis epilépticas o problemas de sangrado entonces también se les ha denominado como cabeza de merusa que ustedes pueden ver aquí en esta en esta imagen como se ve el nudo angiomatoso entonces están los capilares dilatados y ahí está fluyendo la sangre y bueno por el parecido de la figura mítica de la medusa entonces pues este nombre también y se ha encontrado pues alteración de algunos genes que tienen que ver con la formación de los vasos y las arterias entonces hay algunas alteraciones de estos genes en algunas familias y bueno estas variantes han dado lugar a la presencia mayor de angiomas bueno hablemos de los factores de riesgo los principales descritos ustedes pueden ver listas enormes en los artículos de revisión en los libros principalmente pues la hipertensión el tener sobrepeso u obesidad hace rato nos hablaban en una charla sobre la importancia del ejercicio de mantenerse activos de que cada vez el sedentarismo pues está aumentando más ya nos hemos vuelto y sobre todo tras la pandemia pues en personas más sedentarias el consumo de algunas sustancias como alcohol algunas drogas como cocaína y metanfetaminas el tabaquismo el colesterol alto o hiperlipidemias diferentes ácidos grasos diabetes particular tipo 2 enfermedades cardiovasculares estos pueden ser insuficiencia cardíaca algunas algunas enfermedades congénitas y antecedentes personales de ya haber tenido algún evento hace rato hablábamos de que una persona que ya tuvo una enfermedad seroprovascula la puede presentar en uno o dos años en sí también no controla todos estos factores de riesgo la edad avanzada y pues tras la pandemia de COVID-19 se describió que también puede ser un factor de riesgo el haber estado infectado plenamente bueno aquí aquí está este cuadrito y pues ya en la presentación no me voy a detener mucho con los textos porque va a resultar muy cansado pero me gusta dejárselos aquí para que si ustedes repasan la presentación ustedes puedan ver los datos numéricos o sea cuánto alcohol qué tanto estantito qué tanto la diabetes puede aumentar el riesgo de padecer una enfermedad cerebrovascular etc en resumen pues bueno los factores de riesgo que nos hacen en resumen en esta revista la redundancia de mi palabra los simplifican en siete hábitos ¿no? el cheque constante de la mucosa y de otros parámetros bioquímicos el consumo de una dieta saludable el control de peso el ejercicio la distribución del consumo del tabaco la adecuada presión arterial los niveles adecuados y pues ya hablamos también de los niveles de colesterol entonces si ustedes siguen estas ciertas reglas pues muy probablemente van a prevenir una enfermedad cerebrovascular a lo largo de su vida y ahora vamos a hablar un poquito más de la parte del deterioro cognitivo bueno en cuestión de la atención en este estudio me gusta mucho que es del grupo del doctor Cantú en 2014 en 2014 recientemente sacaron otro pero esto me gusta sobre todo por el tiempo de atención que miden aquí y que reportan entonces vemos que pues bueno de mil 96 casos que evaluaron casi mitad mitad ven más mujeres un poquito más la atención la atención en un hospital público y la atención en un hospital privado esto es en México en varios estados lo que hicieron este este corteo y lo que vemos aquí que si hay casos ya les decía yo de menos de 40 años 63% de los casos pero bueno esto ya hace 10 años y esto ha ido en aumento de los 40 a los 69 años 436 casos y mayores de 70 años pues casi 600 casos aquí lo que llama la atención en esta parte de la gráfica es el tiempo de llegada al hospital de menos de una hora pues miren casi muy poquitos ¿no? de mayor de 3 horas pues ya empiezan a llegar más bueno mayor a una hora aquí entran todos los demás mayor a 3 horas pero mayor a 6 horas casi la mitad ¿de qué nos habla esto? porque ya les decía yo no es algo que estemos tan acostumbrados o acostumbrados a ver y conocer y entonces pues la atención puede ser además muy de que demoremos más en atender a la persona y luego bueno si pensamos en nuestras ciudades que están llenas de tráfico y que la ambulancia llegue por eso pues algunas técnicas que nos ayudan a entender ¿no? y ese acto rápido ¿no? en España no puede así ¿qué tendríamos que revisar? bueno pedirle a la persona por ejemplo sonríe ¿no? si la sonrisa no es pareja si hay una caída en el rostro pues nos está indicando una manifestación ¿no? la alteración en el equilibrio pues a ver levanta las dos manos ¿no? camina en una línea recta y si la persona no la ejecuta adecuadamente cuando antes si lo hacía pues nos llama también la atención la pérdida de fuerza en el brazo o en la pierna el impedimento visual repentino ¿no? deja de ver uno de los casos que nos tocaban a una persona que iba manejando imagínense y entonces los omegares que iban con esta persona empiezan a reportar hace balbuceos y dicen ¿quién sabe está haciendo como roma? y pues chocan afortunadamente el accidente fue 9 pero pues se dan cuenta que justo la persona tuvo visión borrosa también y pues no tiene este accidente vincular ¿no? y que además pues estaba con su familia la dificultad para hablar y la D y la O es obtener ayuda ¿no? llama rápido a las niñas de emergencia en México pues ya les decía es una enfermedad no transmisible ¿esto qué puede decir? que no nadie nos va a contagiar una enfermedad cerebrovascular sino que es una enfermedad que podemos prevenir y pues bueno en México el 80% de las de las muertes son por enfermedades no transmisibles ¿no? entonces si podemos nosotros aportar en esta causa y bajar pues va a ser muy bueno en cuestión de las alteraciones neuropsicológicas ¿qué es lo que debemos evaluar? bueno yo que me dedico esta parte la historia del paciente la historia clínica lo que nos da o lo que nos arroja el examen neurológico los estudios de laboratorio los estudios de neuromagen si tenemos pruebas también psicofiscológicas es muy bueno ¿qué pasa con la recuperación? entre los primeros meses bueno hay que hacer una intervención hay que estar lógicamente monitoreando a la persona pero también hay cambios también tenemos que considerar que ya les decía yo que la persona puede estar cursando con cambios emocionales de personalidad y de adaptación de pérdida también lógicamente entonces pues hay que hacer una atención adecuada de acuerdo al tiempo en el que estamos evaluando hay una recuperación rápida entre el primer mes ¿no? entre el primer y tercer mes ya hace el tercer mes la persona se ha recuperado casi en un 95% y entre el cuarto y el sexto mes la persona ya llega a una meseta por lo que la intervención en estrategias de rehabilitación motora de lenguaje cognitivas pues son importantes en estas primeras etapas tras la enfermedad cerebrovascular y bueno nosotros podemos ver que también si hay una atención a las actividades de vida diaria pues pueden ir disminuyendo conforme pasa el tiempo o sea el daño puede ir disminuyendo conforme pasa el tiempo o si también hubo una adecuada intervención ¿no? por ejemplo el hemiparesia que tras el evento agudo tuvo un 73% o un 92% de presencia y hacia los 6 meses pues disminuye también se habla de una recuperación espontánea ¿no? entonces esto que también se ha venido estudiando de si hay personas que a veces parece que no pasa nada o al poco tiempo se recupera entonces también nos habla pues mucho de la plasticidad de las personas de la reserva cognitiva que pueden tener ¿no? y bueno ya por estructura pues que tenemos que estar evaluando qué es lo que vamos a ver hacia una afección hacia la arteria cerebral posterior pues principalmente vamos a encontrar hemiplegia contra la arteria o sea no va a mover el lado contrario va a haber disminución en la pludez verbal disfunciones de ejecutivas puede haber síndromes de desconexión apasia transcortical motora y disminución en la capacidad de procesamiento mental si se detenga o se compromete territorio que esté irrigado por la arteria cerebral media pues vamos a ver en las personas principalmente trastornos de lenguaje ¿no? y esa vez es muy triste porque esto es como caso de una persona que era traductora de textos y tras la enfermedad cerebrovascular que es una arteria cerebral media queda con la lección entonces ya tiene más bien pierde esta capacidad de lectura imagínense si se dedicaba ella a traducir textos en idiomas ¿no? y después de eso no puede reconocer las letras entonces puede cambiar la vida de la persona por lo cual siempre les voy a hacer énfasis en la prevención y en la atención inmediata ¿inclateria cerebral anterior? pues bueno trastornos de memoria déficit visual agnosias álex la cura trastornos visoespaciales principalmente protopagnopia desorientación espacial entonces por eso les digo es importante vuelvo un poquito a la evaluación quedamos que tomamos en cuenta registros médicos historia laboral de la persona es muy importante saber a qué se dedicaba si es posible que posteriormente se pueda reincorporar a sus actividades con qué polaridad contaba cómo era su personalidad previa y esto también corroborarle con los familiares los procesos de evaluar pues bueno la función sensoriomotora la tensión preferencias ejecutivas procesamiento visoespacial lenguaje y velocidad de procesamiento y memoria ¿por qué? porque la memoria como vamos a ver en otras diapositivas más adelante que es una de las de los dominios afectados no solo en el cuerpo sino también puede ser afectada a largo plazo de estas personas y en cuanto a la emoción pues hay que identificar síntomas de ansiedad depresión transforma bipolar y identificar factores de personalidad y bueno no solo basarnos en entrevistas sino también pues algunas pruebas y lo que hay detrás de todo lo que los informes médicos puedan proporcionarnos cuando evaluar pues bueno hay que estar conscientes que entre los primeros tres meses la persona está teniendo cambios hay que identificar también las fortalezas los déficits para la planeación de un tratamiento y también hacer pruebas de tamizaje hay algunas muy breves algunas que nos llevan tiempo como las baterías neuropsicológicas evaluaciones de seguimiento pues las óptimas son entre estos posteriores a los tres meses y a los seis meses pueden durar pues estas evaluaciones entre seis ocho horas y se pueden espaciar en sesiones ya les decía generalmente usando baterías neuropsicológicas y pruebas adicionales para evaluar algún dominio específico del que se está sospechando a través de la observación y de la evaluación y bueno ya les hablaba sobre las alteraciones que puede haber en la memoria les mencioné y aquí es importante pues hacer justo una evaluación un diagnóstico de si hay deterioro cognitivo a raíz de esta enfermedad cerebrovascular entonces puede hacerse pues a través de pruebas a través de estudios de neuroimagen y entonces acompañar toda esta información y estar viendo o hacer este seguimiento de la persona se habla que puede haber diferentes patrones entre el inicio de la demencia vascular y la lesión puede haber una demencia tras el evento una demencia que vaya en forma progresiva entonces por eso les decía es muy importante hacer esta evaluación inmediata y estar haciendo este seguimiento puede haber diferentes eventos ya les hablaba de esta cuestión y pues lógicamente esto puede ir en aumento o la persona ya podría haber tenido curso de deterioro cognitivo y posteriormente pues aumentar o pasar a un grado de trastorno en neurocognitivo mayor yo sé que aquí tanto en la diapositiva como en las imágenes que tal vez con esta palabra demencia pero si ustedes se van a decir recuerden que cambia hacia trastorno entonces pero bueno es más fácil que seguro me lo entiendan con demencia o se dé lictus y después de esos tres meses puede no tener relación temporal puede haber una enfermedad subclínica ya les decía estos algunos de estos casos y entonces pues tener este desarrollo y bueno otra cuestión importante también es yo también tengo que salir corriendo ya estoy por terminar sí entonces bueno la otra cuestión también es este espectro amplio entonces vemos aquí pues bueno que puede haber acompañamiento de otro tipo de demencias como la demencia de Alzheimer les dejo también esta imagen en unos segundos posteriormente le pueden hacer sketchup básicamente son recomendaciones pero todas estas ya se las he ido mencionando y la otra cuestión ya casi para terminar es trabajar en la prevención del posible desarrollo y trastornos neurocognitivos a lo largo de nuestra vida una constante por ejemplo puede ser la contaminación ambiental a lo largo de toda nuestra vida pero durante la infancia hace rato el doctor Calixto decía no pues que la infancia no te va a determinar como tal y yo también estoy de acuerdo pero puede haber factores que modifiquen justamente tu salud y tu salud mental cardiovascular y cerebrovascular entonces por ejemplo factores prenatales entre la década de los 20 y 30 el abuso de alcohol de drogas en tener trabajos que no nos tengan o no nos hagan hacernos retos también pues la obesidad los traumatismos cráneo encefálicos el fumar dietas no saludables hacia los 50 pues estos factores de hipertensión que ya hablábamos en actividad física estrés diabetes hacia los 70 pues ya este no cuidado de la información perdón de la salud cardiovascular y también la depresión aquí hay que ser muy cautos con nuestras personas mayores porque pues empieza a haber aislamiento también entonces justo este aislamiento esta no estimulación pues puede acelerar estos procesos de desarrollo de trastornos neurocognitivos y bueno ya nada más para concluir de acuerdo al informe mundial del Alzheimer las demencias son una de las principales causas de discapacidad en la vejez y bueno se estima que actualmente existen 46.8 millones y esto se va a ir duplicando cada 20 años entonces hacia 2030 esperamos alrededor de 74 millones de personas y 130 millones de personas en 2050 que puedan tener algún tipo de demencia por lo cual yo les hago en pasis no solo pues ya conocer esto y después atenderlo sino sobre todo prevenirlo y hacer pues estar muy atentos a todos estos factores de riesgo que pueden ir perdón podemos ir teniendo a lo largo de nuestra vida muchas gracias gracias Gracias. Gracias.